Frecuencia con las estrellas en 88.4 FM con mucha energía. Miro tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Miré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. No dije si una vez me lo hiciste creer, como me duele perderte. Me resignaría olvidarte porque me fallaste. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres el mismo y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y 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 te quise. Cómo me duele perderte, me resignaría olvidarte. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Hola a todos, mi nombre es Valentina Ceballos Cano y los invito a votar por mí en este concurso de Frecuencia con las Estrellas. Muchas gracias.